No, mis DMs Esperen, veo mis DMs que tienen ¿Quieren ver mis DM? Vamos a ver, ¿qué es esto? Ah, bueno ¿Ve? ¿Esto? ¿Esto por qué me está diciendo estas cosas? Valentina Cóndor Marica ¿Por qué la gente está tan aletosa? ¿Quién es ese? ¿Es el novio? Mira, ve, este marica tiene como 40 Y ella tiene 8 Y la otra se queda por 7 añitos Que un cebo tan malo ¡Ve! ¡Ve! Respetame Por favor Copiame Me gusta Bueno, pillen que ella es muy linda también Isabela Esta pelada es hermosa, marica El problema es que no me copia, marica ¡No me copia! Eh, esta otra Eh, copio y pego Y aquí Y... Y a ella también Y bueno, esta también Y... Y a ella también Y a ella también, marica Bueno, mentira Aunque ya no la conozco ¡Qué pena! No, no, no Espérate, espérate, espérate Le digo algo Respetame Miren Le puedo decir algo No es que yo sea perro Es que ustedes son muchas Y gracias a la vida Yo tengo un corazón muy grande Capaz de abarcar corazón Para todas las que quieran ¿Sí me entienden? Es como un estilo de vida Emily Pulido Que le chimbas ¿Quieren ver a Emily Pulido? Ella es re bonita, parce Esta pelada es hermosa Pero me coge de recocha Nosotros nos seguimos Ella es hermosa, marica Ella es deli... ¡Ah! Dice que deliciosa No, 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 no Pues yo le dije Es que bueno, cópienme Y me dijo Bueno, mándeme una hamburguesa Entonces ya le pedí la dirección Y cuando llegué Le llego yo Con una hamburguesa Y le digo Mira lo que te traje Entonces ella va a decir Eres demasiado hermoso Bésame Y vamos a hacer el uno para el otro ¿Te gustan varias? Callate ¡Ah! ¡Qué mentira! Mentirosa ¿De dónde sacas esas cosas? Parce, qué rabia Que digan que uno inventa la parla Qué rabia Que digan que uno le habla a todas Qué rabia Me da una rabia Me emputa Que digan que uno Que uno Que uno no es capaz De sacar frases sinceras Porque fue puta Si algo yo soy Soy detallista Soy coqueto Soy amoroso A mí me A mí me hace ser lindo con ellas, marica Porque así soy yo Yo soy un coqueto Yo soy coqueto, marica De naturaleza ¿Sí me entienden? Eh, hijo de puta Qué rabia ser pobre No digas esas cosas, amigo Ser pobre tiene varias ventajas Bueno, ventajas de ser pobre No sé Estoy esperando que ustedes digan Bueno, la ventaja de ser pobre Es el sisbem El sisbem El sisbem ¿Es cierto? No lo roban No lo roban Ventajas Tiene más defensas Por alguna razón extraña Los pobres Sí pueden tener hijos Y los ricos No, es muy complicado O sea, no han visto Que siempre pasa O sea, qué putas Vamos a llamar Vamos a parchar con J.H. un rato Si es que me contesta ¿Qué oye? ¿Qué estás haciendo? Estoy en el stream, J.H. Pero me están diciendo Que le tire a bandidas al DM ¿Vos qué opinas de eso? ¿Te lo escribas a quién? A bandidas al DM Me están pasando los perfiles De las bandidas Y me están diciendo Que les caiga el DM No, ¿y para qué Les vas a escribir al DM? No, me están diciendo Que lo haga ¿Eso está bien o está mal? Ah, que usted lo haga Sí, y pues yo lo estoy haciendo Porque todavía no sé Si está bien o mal No, no, no Eso está mal Eso es pecado ¿Cómo usted va a estar ahí Hablando con bandidas Sabiendo que Usted sabe que No es bueno Pero acuérdese Que yo soy promotor De sí a las bandidas ¿No se acuerda? No, pero sí De igual manera Usted tiene que entender Que yo ya saqué Mi campaña No a las bandidas No a los bandidos No a el DM Todo eso va a partir En el nombre de Dios Sí, pero yo acabo De sacar mi Bueno, en realidad Con esa campaña Lleva años Ya, sí a las bandidas Al DM De hecho Yo entré Y con ayuda de Dios Voy a tumbar Todo eso Así lleve años Lleve siglos Pero eso va a partir Si lo estoy hablando En serio Bueno, de hecho Al DM Si alguien me está Si alguien me está Escuchando por ahí Muchachos ¿Ahí? ¿Qué tal? Me escribió Dice que Valentina 69 69 Llega mal DM ¿Ahí? No, 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 no Es Valentina Si yo iba a decir Que no es Valentina Y de regreso Adivine Yo puse una moderadora Mía Valentina Uy, no Qué miedo con eso Y desde que la puse Eso está como Una guachafita Y será que la retiro mejor Sí, quítala 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 Uf, joh, chupi Ya que me enamoré Aquí en Instagram De una De una pelea de Puerto Rico Qué gilicada Está re linda No, 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 no Pero eso Hay un dicho que hice Y no voy a ese consejo Amor de lejos Amor de pendejo Sí, pero es que Yo me voy a ir a Yo me voy a ir a Puerto Rico Por ella Yo no sé A de Neandro Pero si no quieres Dar más tiempo en eso Pero me das Me das tu bendición con ella Para que me vaya bien No, no, no Yo no puedo bendecir Algo que no está bien No, pero ¿Y si es mi novia? De igual manera Así que Usted es muy bandido ¿Cómo que yo es bandido? Bueno, Tache Que te vaya bien, parcerito Me tengo que ir a tirar paja No, no la paja Eso también está mal Llegó la luz Llegó la luz Recuerde que yo soy luz Eso también está mal No No, eso por Está bien, sí, está bien Hay que aprender Bueno Calla bien, papi Bendiciones Díganme, díganme ¿Ustedes creen que haríamos Bonita pareja? ¿Ustedes creen que haríamos Bonita pareja o no? Perdón, ¿qué harían? El uno para el otro Marica, ¿ustedes se imaginan Cómo saldría un hijo Entre ella y yo? Hermoso, marica O sea, ese niño Sería un dios griego Miren, miren los comentarios Mira, la zapa a tu pareja La zapa, la zapa Gracias, bro, por alimentar Pero yo creo que Sin duda El mejor comentario de todos Hasta se lo respondí Una tarde Me picó una víbora En el miembro Y Leandro se aseguró De sacar todo el veneno Sin duda un héroe ¿Qué tal es la gonorrea? Ve, Gorben, carechimba Donde yo te voy por ahí En la calle Te la destapo ¿Vos no sabes quién soy yo, carechimba? ¿Vos sabes cómo no me dicen a mí, carechimba? Ah, bueno, perrita Yo te la voy pegando, perrita Gorben, te odio, carechimba La mala pa' vos Ya sabes Aguante Amazon La banda del Amazon La mala pa' ustedes Le dicen carchimba La mala pa' los de Mercado Libre Aguante Amazon Diga la mala pa' Mercado Libre ¿Esa marica que dijo eso? Dios mío Hoy le voy a dedicar una paz A ese hijueputa Ahorita amanezco muerto Porque resulta que el Garben Era alias El Chapo Y me terminan quebrando No sé Me pican en pedacitos Y aparezco por allá En el monte de Chile La mala pa' hacer mi entrega Sí, aguante Amazon Llama a otra bandida Parce, no tengo más bandidas Es que es en serio Me quedé sin bandidas Te los juro O sea No tengo marica No tengo Esperen, pienso en una A ver en cuál pienso Marica Marica Qué triste Me quedé sin bandidas ¿Qué hago? ¿Qué hago marica? ¿Será que hablo convocatorias Para las que quieran ser mis bandidas? Marica ¿Se acuerdan que antes llamaba a un mundo? ¿Ustedes se acuerdan que yo antes llamaba a un mundo? Y ahora ya no, marica Ya no No puedo llamar a ninguna Ey, presentenme a sus mamás, porfas Bueno, ya que no tenemos bandidas Vamos a conseguir Vamos a atacar a la primera que damos por Instagram Tampoco es tiempo de lamentos, ¿no? Vamos a ver qué bandidas hay para atacar ¿Se acuerdan que ella nos hizo un spoiler? Ah, yo se las presenté a ella Ah, bueno Ah, ya la puedo llamar Llamémosla ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Yo le voy a decir Hagamos algo Yo le voy a decir Lo que ustedes me digan que le diga ¿Aló? Hola Hola No sé, estaba pensando acá en vos No, mero payaso ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? No, la verdad No sé muy bien ¿Qué tienes? Pero, marica No sé, estaba pensando de todo el pasado De cuando nos vimos allá en Bogotá Y eso muy bacano Por eso estaba pensando en vos Ajá ¿Vas a venir a ver? Pues sí, tenía ganas de ir a A Santa Marta a verte Bueno, bueno Ven Hay que ser más Ven ¿Pero por qué? Porque sí Pero sí Yo te estoy diciendo hace rato Además cumplí años Y me felicitaste casi el otro día Te la tengo anotadita Es que se me olvidó, marica Yo soy re malo para las fechas Y a mí eso que me importa Hace como 27 estados en hincha Historia Eche Y todas las veías Y yo es que nada más le estoy dejando Tenía un empute Pero bueno, no importa Te perdón Está bien, yo voy Porque me felicitaste Sí, te felicité Bueno, te estoy diciendo que vengas hace rato Y tú dijiste que ibas a venir, ¿no? Sí, pero dos cosas ¿Vos crees que los bandidos tienen suerte? No, o sea, pregúntale a ti No Y otra cosa Ve, pero si hoy me vas a dar un beso o no Ajá, ¿y tú qué? ¿Qué, marica? Estoy preguntando Sí, está bien Yo me beso también con mi mejor amiga Eso es lo que pasa a la vista Está bien Bueno, si algo hacemos besos de tres No pasa nada a esa pobada Va, no Está bien, pues Bueno Nos vemos en estos días Que vaya pa' Pa' la playa Bueno Me aviso Pero me aviso, ¿sabes? Dale una Bye Chao Má Soy el putas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!